¡Hola chicos! ¿Cómo están en el día de hoy? Yo soy Daisy y el día de hoy les traigo un nuevo videoclip del integrante de la banda de Changmi que es Jong Yu así que no hay que esperar más hay que ver qué nos trajo este fantástico y hermoso muchachón ¿Es un científico? Es un científico loco Los lentes me encantan ¿Va a coser? ¿Es un sastre? ¡Oh, repara cosas! ¿De qué pones tu cabello? ¿No lo distingues? ¿Es rosado? ¿Es rosado? ¿Sí? ¿Suelen? ¡Ay, qué bravo! ¡Uno, uno, uno, uno! ¿Estás bien? Se me hace muy... ¿Ok? ¿What? El... ¿No le...? ¿Ok? Me estoy sorprendiendo demasiado Ah, está haciendo un... ¿Una hamburguesa? ¿Ya van a ocupar la casa? Las medias Ok, esto me... No sé qué pensar Algo que puedo decir Me gusta el ritmo de la canción No le entiendo nada en el video Pero me gusta el ritmo Ay, qué bonita Ay, qué bonita La garrita ¿Estás riendo tú? Nunca me amarilla el sonido es las señoras atrás veo Byron en esa cosita que no se confía en ese es como los domino la tenía hace una otra vez hola 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 Gracias por ver el video.